El 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall en Nueva York Mujeres trans, hombres gays y otras personas LGBTIQ Cansadas de las redadas arbitrarias de la policía Dijeron no más No más Estaban cansadas de ser perseguidas Por el simple hecho de existir Los disturbios de Stonewall, como se conoce este episodio Fue un gesto de agotamiento contra un sistema que acosaba a las personas LGBTIQ Como ajustarse al mandato social de la heterosexualidad Una persecución que todavía no termina La homosexualidad sigue siendo castigada en al menos 67 países Con sentencias que van desde la cárcel hasta la pena de muerte En Colombia al menos 155 personas LGBTIQ Fueron asesinadas en 2023 Por su orientación sexual Identidad o expresión de género Otras tantas siguen enfrentando Tentativos de homicidio Violencia por parte de la fuerza pública Desplazamiento forzado Violencia sexual y amenazas entre otros Desde lo sucedido en Stonewall Cada 28 de junio se conmemora en la mayoría de países El Día del Orgullo LGBTIQ Es un momento para reconocer y agradecer la trayectoria De quienes han abierto el camino de la igualdad LGBTIQ Para dejar atrás el miedo o la vergüenza que algún día sentimos Para decir fuerte y claro que no hay nada que curar No hay nada que curar Que amamos y nos aman Que acá estamos Que nos sentimos orgullosos de existir, de resistir Y que el mundo tiene sentido